... Dirigentes de la oposición de diferentes banderas políticas criticaron al presidente Jair Bolsonaro que continúa apoyando manifestaciones que rompen la cuarentena y piden de intervención militar. Brasil ya superó los 100.000 contagios y los 7.000 muertos, ubicándose en el noveno lugar mundial en términos de personas infectadas por el coronavirus. Aunque especialistas del país consideran que el total de casos positivos de COVID-19 sería por lo menos 12 veces superior. El domingo, ante miles de seguidores en Brasilia, Bolsonaro volvió a minimizar la gravedad de la pandemia al asegurar que los brasileños quieren trabajar, aunque las encuestas de opinión recientes dicen lo contrario. No propósito de enfrentar la pandemia con responsabilidad. Colocando en risco a população y adiando, al contrario de lo que pensan, la retomada de la normalidad económica del país. Esa es acreditable que sucedió este domingo en Brasília, el presidente Bolsonaro estimulando más un ato, más una aglomeración, participando de un ato contra la democracia que prega el fechamiento del Supremo, prega el fechamiento del Congreso Nacional, con habla de odio contra sus ex-aliados o enemigos políticos, en fin, falando mal de los gobernadores. En el mismo domingo, a gente debe llegar próximo a los 7 mil brasileños mortos, casi 100 mil brasileños infectados, no tengo un pingo de responsabilidad. Este nuevo acto de Bolsonaro contra el confinamiento, en el que se registraron agresiones contra periodistas y fotógrafos, fue repudiado también por el gobernador de San Pablo, Joao Doria. Yo quería registrar aquí, como gobernador del Estado de San Pablo, eleito con 11 millones de votos, y como cidadán y brasileño que soy, el repúdio a estos milicianos fantasiados de patriotas que desrespeitan la vida, promovem el odio, estimulan agresiones y empregan agresiones contra profesionarios de salud y jornalistas. Doria anunció además que a partir del jueves será obligatorio el uso de barbijo y habrá sanciones para quienes no cumplan con la medida. Los gobernadores de los principales estados de Brasil han tomado medidas preventivas aún contra la opinión de Bolsonaro, que sigue desestimando la letalidad del virus y priorizando la economía antes que la salud de la población. Mientras tanto, crece el clamor por un juicio político y Bolsonaro pierde aliados partidarios. Gracias. Gracias.